... Marcelo Velasco es biólogo de la Chile y magíster en artes mediales. Además, tiene un libro que es súper recomendable, que se llama Ciencia Abierta, que vamos a sortear uno al final, pero con un formato distinto, ¿no? Que tómbola, tómbola, ahora es una prueba de conocimiento de la noche. Y con hashtag, con hashtag, así que ahí para el concurso vamos con la tecnología. Bien, Marcelo Velasco, un aplauso gigante, por favor. Hola, buenas noches, muchas gracias por la invitación. Bueno, yo les voy a hablar, voy a hablar de algo parecido de la otra presentación, pero desde otro universo biológico que es el universo de las aves, que es un grupo súper separado de nosotros, pero que también tiene neuronas, tiene cerebro, tiene sinapsis, tiene... Y sin embargo hace cosas muy sorprendentes en un cerebro muy pequeño. Lo que yo les voy a contar es en parte el trabajo que yo hice hace harto tiempo atrás en el Rayo, el Laboratorio de Neurobiología de la Universidad de Chile. Trabajo en visión primero con aves y luego, más cercanamente, trabajamos en percepción magnética en aves. Que es un tema que, como nosotros no tenemos percepción magnética, cuesta estudiarlo, porque además no lo vemos, entonces cuesta imaginárselo. Pero aparentemente estos animales lo tienen. Ya. Bueno. Lo primero, ¿por qué estudiar las aves? Esa es una pregunta que yo por lo menos me hice cuando llegué al laboratorio. Para ponerle anteojos a las palomas. No, no es para eso. ¿Por qué si las palomas son tan tontas? Vamos a estudiar su cerebro. Bueno. Primero, porque en los años 60, todo lo que tuvo que ver con visión y con entender cómo funciona un sistema que ve, tenía interés militar. Entonces hubo financiamiento. Y como hubo financiamiento, se desarrolló esta línea, digamos. Que luego, como se puso interesante, continuó cuando una vez que los financiamientos militares se terminaron. Y otra cosa que pasaba con este animalito es que hacía cosas muy sorprendentes. Por ejemplo, Skinner, además de trabajar con ratas y con personas, también trabajaba con palomas. Y la gracia de las palomas es que son muy buenas aprendiendo. Y cuando uno los mete en la caja de Skinner, o les hace condicionamiento operante, funciona muy bien. Entonces uno le puede hacer preguntas a la paloma. Mire, qué especial. Por ejemplo, yo le puedo preguntar a la paloma, si le pongo dos rayitas, qué rayita es más larga, por ejemplo. Y esas le pongo dos rayas y después voy a juntar y hacer cada vez más parecidas. Y ya cuando son a visión humana idéntica, la paloma todavía la ve distinta. Y las hago todavía más parecidas y la paloma todavía la ve distinta. Eso se llama que tiene mayor agudeza visual. Tiene una agudeza visual muy impresionante. Por lo menos superior a la nuestra. Y todo con este cerebro muy pequeño. Es como del tamaño de una falange. Y además tiene menos neuronas. Y además las neuronas son más chicas. Y además la arquitectura neuronal es otra. O sea, no es que se replique de otra. No, es otra arquitectura. Por lo tanto, cuando uno estudia el sistema visual en aves, es otra historia que si uno estudia el sistema visual en mamíferos, por ejemplo. Yo en el laboratorio me quejaba porque decía, ¿por qué todo tiene que ser tan chico? Porque realmente se hace todo muy complicado. Entonces me dijeron, bueno, si quieres podemos trabajar en otro animal, en gato, por ejemplo. Pero tú vas a buscar al gato a la jaula y tú lo traes y tú lo anesteses. Entonces ahí se acabó. Seguimos trabajando con palomas. Muy interesante. Entonces, bueno. Algunas cosas que hace la paloma. Yo a él me voy a adelantar un poco. Esta es como una caja de skinner y este es como un setup tradicional de trabajo. Las palomas son capaces de, bueno, tienen una capacidad de reconocer colores sorprendentes. Incluso, de acuerdo al tipo de fotorreceptor, tienen en vez de solo tres, tendrían cinco tipos de fotorreceptor. Entonces, nosotros construimos el mundo cromático en base a la actividad relativa de tres. Las palomas tendrían un mundo cromático compuesto por la actividad relativa de cinco. Entonces, algo que ni siquiera uno se puede llegar a imaginar qué mundo cromático tienen. Pero claramente es más complejo. Con tres somos capaces de distinguir millones. Con cinco ya se dispara. Entonces, uno le puede preguntar cosas a la paloma y, por ejemplo, aparte de reconocer, por ejemplo, diferencias de tamaño, uno le puede preguntar, por ejemplo, entrenarlas a reconocer un Picasso versus un Monet. Y reconocen. Lo distinguen. Cosas que yo, por ejemplo, quizás no podría hacer. O, por ejemplo, reconocer una fotografía, reconocer dos rostros humanos y reconocer a uno en particular. También eso son capaces de hacer. También son capaces de reconocerse en una imagen en el espejo. Cosa que solamente los mamíferos se sabía que podían hacer. Algunos mamíferos. Y todo con un cerebro de este tamaño. Entonces, en este caso, este experimento salió, o sea, yo lo vi hace poco. Lo que está haciendo esta paloma es reconocer tejido canceroso. Que el cáncer es una actividad bien, es como bien prosaica de mirar tejido y tener ojo experto. Bueno, uno puede entrenar a la palomita a reconocer tejido canceroso, el que no es, eventualmente, ser un detector de cáncer. Bueno, un experimento que hicimos fue, bueno, decir, veamos las capacidades superiores del sistema visual. Las ilusiones ópticas, no sé si ustedes han experienciado ilusiones ópticas. Bueno, aparentemente las ilusiones ópticas son funciones superiores visuales, son funciones complejas. Entonces dijimos, bueno, la paloma tendrá ilusiones visuales, las ilusiones visuales mías también las tendrán. Entonces, les hicimos una prueba parecida a esta. No era la misma figura, pero una figura de este tipo, donde se tiene la ilusión, por un fenómeno de perspectiva, que este rectángulo es más grande que este, siendo que son idénticos. Y bueno, hicimos el experimento y efectivamente la paloma también se engañaba con una ilusión de este tipo. Entonces, también tienen estas funciones como superiores visuales. De nuevo, con una arquitectura que no tiene nada que ver con la nuestra, con un número de neuronas que no tiene nada que ver con las nuestras. Bueno, otra de las gracias que tiene este animal es esto de ser mensajeras. Ustedes han escuchado la paloma mensajera. La gracia, ¿qué significa ser paloma mensajera? Significa que la paloma es capaz de retornar a su palomar, a su casa, donde ella vive, donde ella se alimenta, donde eventualmente puede tener cría. Ella es capaz de volver ahí. Entonces, si ustedes, por ejemplo, toman una paloma que está acostumbrada a volver a su casa, la meten, por ejemplo, a una camioneta dentro de una caja, se van hasta Temuco, ustedes abren la caja, cerrada, sueltan la paloma, vuelven a la casa, y cuando llegan, la paloma los está esperando. Y eso puedes hacerlo en Temuco o yendo hacia Copiapó, a cualquier lugar. Entonces, esta capacidad extraordinaria se identificó tempranamente y se usó, por ejemplo, durante la guerra, como en la guerra todo se llevaba al extremo, entonces ya armaban una especie de carromato y tenían este sistema de comunicación que les sirvió bastante. Entonces también se dedicaban a disparar a las palomas, que traían mensajes, hay palomas condecoradas. Entonces, por ejemplo, también les ponían estas cámaras y sacaban estas fotos. Entonces, siempre había este uso. Y todo esto fue antes de entender nada de cómo funcionaba, cuáles eran los mecanismos biológicos que estaban involucrados. Entonces, es como hacer ciencia para atrás. Yo primero veo un fenómeno sorprendente en un animal y no tengo idea cuál es la biología que subyace. Es bien interesante. Y por eso que después uno va diciendo, bueno, hay interés entonces en conocer cuál es el mecanismo, aunque sea de una paloma o sea lo que sea, cómo es que es posible que exista un mecanismo neuronal que sea capaz de hacer este tipo de proeza. Bueno, esto de ser mensajero ya dejó de tener interés como mensaje, porque ahora tenemos, por ejemplo, el teléfono, que es un poco más práctico quizás. Entonces, ahora lo que existe y lo que se ha levantado son las carreras de paloma. Una actividad que, por supuesto, tiene apuestas involucradas, mucha plata. Aquí, por ejemplo, hay un ejemplo de esta carrera de largo aliento, vamos a decir, desde Barcelona hasta Birmingham, costos asociados, distancias, etc. Actualmente las apuestas asociadas a las carreras de paloma son gigantescas, son de las más grandes que hay asociadas a temas de animal. Lo último que yo conocí es que una carrera así seria, donde, por ejemplo, los asiáticos apuestan fuerte y todo, es que un barco carga a todas las competidoras, por supuesto, todos quieren participar y pagan por participar, todas estas palomas llevan un chip y las suben a un barco. Este barco parte con destino desconocido, solo el capitán sabe cuál es el destino y se mete mar adentro. Entonces, se da vueltas, recorre una distancia larguísima y luego, cuando está en alta mar, libera a las palomas. Y la primera que llega a destino, el chip indica, es menos, digamos, excitante que una carrera de caballo, por ejemplo, no se ve mucho, pero finalmente hay una luz que se prende y efectivamente gana una cierta paloma, palomas que son corredoras y que valen mucha plata. Entonces, ese tipo de proezas son capaces de hacer. La explicación se ha especulado mucho, de que primero eran cosas visuales, pero después se vio que no, pues si yo la puedo llevar en una caja cerrada a un lugar, no hay claves visuales. Aunque aparentemente a veces las usan, porque también se demostró que una paloma seguía una carretera para volver a su destino. ¿Serán claves auditivas? Parece también, pero no. Serán claves... Parece que son un poco de todas, pero tiene que haber una clave que sea de tipo geológico, o más bien de tipo geográfico, que permita hacer recorrido tan largos como los que la paloma hace. Entonces, el candidato es la percepción magnética, o sea, el efecto brújula. Y resulta que no existe, hasta el día de hoy, un mecanismo biológico que explique la percepción magnética. Hay un montón de teorías. Entonces, la primera es buscar, de partida, algo que se magnetice, algo... Fierro, ya, ¿dónde hay fierro? Entonces, le han encontrado fierro en distintas células del cuerpo, porque además, como es magnetismo, puede estar en las patas, puede estar en las alas, puede estar en el cerebro, puede estar en cualquier parte. No es como la vista, donde uno sabe... Bueno, aquí está el receptor, pero el receptor magnético, ¿dónde está? No está, además que no se ve. El magnetismo no se ve. Entonces, ha costado mucho. Cuando llegamos a trabajar en esto, había un paper que había detectado unas neuronas del sistema vestibular, el sistema vestibular tiene que ver con la percepción de la posición. Entonces, unos investigadores habían detectado neuronas que se estimulaban con los cambios de magnetismo, cambios artificiales. Entonces, lo primero fue tratar de replicar este experimento, cosa que no se pudo hacer, algo bastante común en ciencia, que tú no puedes replicar el experimento. Entonces, bueno, en ese momento, Juan Carlos Letelier, el doctor Letelier, viajó a una presentación de póster, esperó al investigador y el investigador nunca llegó. Entonces, las dudas empezaron a aumentar, las suspicacias, parece que quizás no era ese el mecanismo. Además, que nosotros intentamos, buscamos en la zona y registro, registro y nunca encontramos nada, ninguna neurona que hiciera algún tipo de cuchicuchi con cambios magnéticos. Entonces, bueno, ¿qué candidato? Entonces, apareció un... Bueno, al final nosotros no encontramos el mecanismo, les cuento el tiro al final de la historia. Pero, apareció un paper muy interesante que un poco a mí me abrió la mente respecto a lo que puede ser la percepción, lo que se llama la percepción multimodal. Y la historia es más o menos esta. Esta es una célula ciliada. Las células ciliadas están en varios sistemas perceptivos, en el sistema vestibular, por ejemplo, de movimiento, y además en las células del oído. El oído es básicamente una percepción física, mecánica, de movimiento de un fluido, dado por las ondas de sonido. Entonces, estos cilios de las células con el movimiento mecánico se mueven y este desplazamiento se descubrió, digamos, en todo detalle, produce que este filamento de acá abre unos canales iónicos y genera un impulso. ¿Ya? Quedó explicado el mecanismo de la audición, muy interesante, muy elegante, excelente. Ahora, resulta que estas células ciliadas tienen aquí un sistema de microtúbulos, ¿ya? Que mantiene, de alguna manera, la rigidez de estos filamentos. ¿Ya? Ok, perfecto. La placa de actina mantiene la orientación de estos filamentos. Ahora, unos investigadores austríacos tomaron células auditivas de cinco familias de aves, porque la idea era verse en un fenómeno conservado, estoy injusto, y encontraron que justo debajito de las, estas son estas mismas células ciliadas con ya una microfotografía óptica, aparecía este punto teñido, que es una partícula que se llama de ferritina, que es una proteína que captura fierro. Oh, interesante, porque si es fierro podría estar vinculado al magnetismo. Interesante. Entonces, aquí está el sistema, con esto escucha la paloma, aquí está un dibujo de cómo sería esta estructura, tenemos la célula ciliada, tenemos acá esta partícula de ferritina, y cuál sería aquí la explicación, cómo lo hace la paloma para, en este caso sería para, porque nosotros decimos ve el magnetismo, quizás lo puede ver, quizás ve una luz que la orienta, pero aparentemente, según estos resultados, lo que la paloma haría es oír la localización, o sea, está audiolocalizada. Ese sería, ese sería, ese sería, ese podría ser un mecanismo que ya no es que exista un receptor del magnetismo propiamente tal, sino que lo que existe es un sesgo a la audición dependiendo de cuál es la orientación de la paloma en el mundo. Entonces, cuando la paloma se dirige hacia un lugar, el viento produce este ruido blanco y este ruido blanco va teniendo un sesgo auditivo dependiendo de la posición. y eso permitiría que la paloma detecte el campo magnético y se pueda orientar y hacer estas proezas viajeras. El tiempo está cumplido. Muchas gracias. Muchas gracias por la charla, señor. Impresionante. Ah, sorry. Muchas gracias. Una consulta, sí, o sea, la teoría de este, la célula, la proteína ferretina, gracias, que dijo, se ha podido entonces comprobar que efectivamente esto es la explicación. No hay ninguna duda. No, no, no. No hay un trabajo de fisiología. Ahora, uno podría pensar cómo sería el experimento. Claro. Uno tendría que buscar células auditivas, células de un núcleo auditivo, ¿cierto? Y, bueno, entonces los experimentos son muy artesanales muchas veces. Entonces tienes que, bueno, pones el electrodo, identificas la neurona y después haces un ruido de alguna manera así. Ah, mira, esta es una célula auditiva. Y luego, habría que agregarle un cambio del campo magnético y ver si se ve modificada la actividad dado el campo magnético asociado a sonido. O extirpara todo para dejarlo así. Bueno, con una lesión. Sí. Muy triste. Bueno, siempre está esa opción. Gracias. y después el paper lo escribe de atrás. O sea, cuenta otra. yo tenía una pregunta un poco parecida. ¿Alguien ha hecho un estudio de campo magnético, o sea, de cambiarle el campo magnético en el uniman a la paloma y soltarla? Sí, se ha hecho todo, todo tipo de experimentos y lo que esos experimentos permiten es descartar o no el efecto magnético sobre la capacidad de vuelo o de orientación de la paloma. Y eso ya está muy menos demostrado. De hecho, han habido situaciones porque más con estas carreras hay mucho dato. Entonces, una vez hubo una corriente magnética, hubo una tormenta magnética y efectivamente las palomas que estaban compitiendo se perdieron un montón. Porque además eso que yo les contaba de que la paloma vuelva a palomar, eso es cuando vuelve. Muchas veces no vuelven. No volvió nomás. Nadie sabe qué pasó. Entonces, efectivamente se ha demostrado que el magnetismo es un elemento, una clave para el animal, pero lo que no se conoce es el mecanismo biológico que permite que ese animal capture o capte esa clave. Y se han hecho experimentos de todo tipo, bueno, y además con otras especies, etc. Hola. ¿Cómo vuelven al lugar que conocen? ¿Cuando hacen carrera tienen que entrenarlas para llegar a un lugar específico? ¿Tienen que partir todas de uno? ¿Cómo hacen esa parte? Porque me imagino que la paloma japonesa vuelva a Japón, va a Chile, va a Chile. Por ejemplo, en Chile hay un club de, no sé cómo les llaman, palo, no sé cómo se llama, pero hay gente que se dedica a eso seriamente. Y el entrenamiento es que tú, bueno, tienes, en la partida tienes que tener a las palomas en un lugar y lo que vas haciendo es que las vas soltando cerca, después te vas un poco más lejos, las sueltas, vuelve, después te vas un poco más lejos. Entonces, al principio, la paloma tiene algunas claves visuales, entonces, al final va aprendiendo, va ella también aprendiendo a ver, a ver el campo magnético en base a otro tipo de claves y finalmente logra estas grandes capacidades y hay algunas que son mejores que otras. Entonces, hay un entrenamiento que en base a ese tipo de prácticas, que es tener las palomas e ir haciéndolas volver cada vez distancias más largas, hasta que hay un momento en que tú te puedes ir hasta, no sé, 400 kilómetros y la paloma retorna. Hola, señor. Aquí estamos. Acá. Acá, al medio. ¿Qué tal, señor? Consulta. Algo que me llamó mucho la atención al principio de la charla, cuando hablabas de que la paloma era capaz de responder ciertas preguntas. Por ejemplo, el tema de visualizar células cancerígenas, una línea más larga que otra, etcétera. Ok, o sea, yo puedo entender que a una paloma le puede llamar la atención ciertas cosas, pero cuando tú dices responde una pregunta, ¿cómo la paloma, ¿cómo yo sé que una paloma está respondiendo una pregunta? Claro, ok. De partida, lo que es, se ocupa la técnica de psicofísica, psicofísica es que yo veo una conducta asociada a una pregunta física. Física es tamaño, color, forma, etcétera. Entonces, uno le dice, le pregunto, pero en realidad lo que la paloma está haciendo es comer. Comer, que es lo que ella hace también cuando picotea, pues eso es su que hacer. O sea, ve que hay una hoja y ve que al picotear, debajo de la hoja aparece algo. Listo. Entonces, ahora empieza a picotear siempre debajo a las hojas porque debajo aparece algo. Aprende muy rápido. Entonces, lo que uno hace es que cuando les pregunta, les pone, primero, imágenes de células cancerígenas y imágenes de células no cancerígenas. Cada vez que la paloma pica en la pantalla en la imagen cancerígena, se le da de comer. Cuando pica en la imagen sana, no se le da de comer. Y la paloma es capaz de capturar las claves que le permiten diferenciar una de otra. De nuevo, también, con la diferencia de tamaño. Pica solamente cuando la de arriba es más grande que la de abajo. Si no es más grande y pica, no le das. Incluso le puedes, si quieres avanzar más rápido, le apagas la luz, no sé. Entonces, empieza por una cuestión de aprendizaje y de comer. Simplemente empieza a aprender de que esa es la manera de comer, identificando una diferencia de tamaño. Entonces, ahí tú sabes que es capaz de hacerlo, que tiene esa capacidad. Y por estadística, entonces tú dices, mira, en el 85% de los casos fue capaz de identificar cuál es la raya más larga. Listo, ve entonces. Eso asumiendo que él está respondiendo lo que yo creo que está respondiendo. Ah, no, claro, pues tú planteas la pregunta y tratas de hacerla lo mejor posible en términos de sacar cualquier otra variable. Puede ser que esté viendo otra cosa que yo no estoy viendo. Eso es una respuesta. Ahí está que hagas bien el experimento. Por eso que estos experimentos tienen varios trucos y hay todo un protocolo de cómo se hacen este tipo de experimentos para no caer en ese tipo de errores. Pero como en cualquier experimento tiene que controlar muy bien la variable. Sí, porque otra cosa que pasa, por ejemplo, la paloma es capaz de comerse un huevito de hormiga. Entonces imagínense que yo de esta distancia soy capaz de bajar ¡Pah! Y agarrar una cosa que es bueno, un huevo de hormiga y no romperse el pico en el pavimento primero y agarrarlo. O sea, tiene que ser de una precisión y eso lo hace. Hola, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por esta tremenda charla. Me llamaba la atención lo primero que planteabas con respecto a los fotorreceptores y este versus, ¿no? Como tres versus cinco y llegaba a la conclusión finalmente que a lo mejor lo que le entregaba esta como geolocalización a la paloma era el oído y yo me preguntaba ¿por qué si los colores también pueden ser frecuencias y estos dos fotorreceptores que tienen de más, digamos? ¿Por qué no podría estar por ahí la explicación de que vean este camino magnético? ¿Descartan esa teoría? Porque tú, de hecho, lo dijiste, ¿es posible que vean este camino como un mapa o no? Como una línea porque ambas son frecuencias. Lo que pasa es que eso fue una línea de investigación donde también se pensaba que podía haber partículas magnéticas en el sistema visual, en la retina, porque además si uno busca, encuentra, entonces aparece eventualmente, entonces ya, ve el magnetismo. Ahora, interesantemente, esa pregunta podría ser que en una capacidad, por una capacidad visual, como ver mayores, una frecuencia, digamos, sea capaz de ver algo que nosotros ni siquiera sabemos qué es en términos, no sé, de rayos, no sé, quizás, no tenemos idea, porque además tampoco hay tanto financiamiento para esto. así. Entonces, esa pregunta, lugar, y podría ser una línea, y hay gente que lo hace, etcétera. Esto siempre como en ciencia, uno al principio no entiende nada, pero una vez que uno se mete en el tema rápidamente, llega un límite donde ya, no entiende, no, no sabemos, podría ser. Y claro, viendo estas capacidades que uno recién empieza a vislumbrar, es que además esto tiene que ver con las personas, con un animal que a primera vista, y con esto, la paloma es un ser despreciado, digamos, y es calificada como tonta, etcétera, pero cuando uno le sabe preguntar se da cuenta de que en realidad es un animal sorprendente. Y además con un mecanismo, cuando habíamos siempre, no sé, ese discurso que es más autorreferente de el cerebro es la máquina más grande, más, como dicen, más compleja del universo. Chuta, yo no sé, porque este bicho tomó otro camino evolutivo, quizás no en el crecimiento, pero sí en una conectividad muy particular que con menos neuronas, con neuronas más chicas, es capaz de hacer proezas como por ejemplo las que hemos conversado. Bueno, ahí tenés otra interesante pregunta de investigación, por ejemplo. ¿Qué podría ser? Hola, muchas gracias por la presentación. Cuando hablas de la geolocalización aparece muy de relieve una vez que se le pone a prueba, ¿no es cierto? Como pruebas extremas, el tema de las carreras, y ahí me di cuenta que como uno siempre ha tenido la paloma asociada como una especie de domesticación, pero ¿cómo se llegó a eso? ¿Qué hábitos tenía como pre la domesticación que se descubrió en, no sé, que tenía este atributo? ¿Cómo era su vida antes de esto? Sí, súper interesante porque en el fondo hay que mirar al animal y básicamente las aves, ¿qué hacen las aves? Bueno, hacen varias cosas, pero básicamente el ave vuela, ¿cierto? Y si tú, y al volar significa desplazarse grandes distancias en un, en un, en un, ¿cómo se llama? en un espacio de tres dimensiones donde quizás si uno lo pusiera en esa condición, quizás aparte de marearte, te pierdes inmediatamente, ¿cómo te ubicas? Entonces, pareciera de que la geolocalización está vinculada al volar. Para volar tienes que ser, tienes que saber geolocalizar, saber geolocalizar, porque si no te pierdes, ¿te fijas? Y además uno ve que en las aves en general hay hábitos migratorios, ahí, digamos, en la migración es donde está más claro el tema y donde se veía más claramente esta capacidad, ¿cierto? Pero además poder desplazarse grandes distancias para obtener alimento, etc. Entonces está, aparentemente está asociado a esta, porque esto, por ejemplo, esto que apareció al final de esta partícula de ferretina se encontró en todas las familias de ave, por lo menos del experimento. Entonces pareciera que está vinculado al desplazarse en el espacio. Hola, hola, yo solo te quería comentar que mi papá cría palomas mensajeras desde toda la vida y hace como unos 10 años llegaron por unos anuncios clasificados del mercurio que mi papá vendía palomas, llegaron unos científicos de la Universidad de Chile a comprar palomas con las mejores de las intenciones, entonces yo es feliz de saber que están haciendo buenas cosas. No sé si sobrevivieron, pero estoy muy feliz al respecto. True story. Quizás fuimos nosotros mismos. Ya, ok. Un aplauso grandote. Gracias por la presentación. Gracias.